Cristian, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Muy buen día. Ahora esto parece una monarquía, ¿no? Que imponen a un tipo de un monobloque como presidente de la Comisión de las Más Importantes de la Cámara de Diputados, y el presidente lo felicita por X, por Twitter. Sí, y además que, como él está cuestionado, no solo por ser parte de un monobloque, y tendrían que explicar cómo fue el criterio para que llegue a la Comisión de Presupuestos y después darle la presidencia, sino, nosotros planteamos, hay un cuestionamiento, algo pudo hacer de eso, porque él viene hace unas pocas semanas de pedir cárcel o bala para Miriam Brema y Nicolás del Caño, y fuimos más de 30 diputados los que firmamos una declaración de repudio a las expresiones de Perth, que lejos de haberse retractado cada vez que va a un canal de televisión, lo reafirma. Él trata de delincuentes a todos los diputados que no piensan como él, y dice que hay que meterles bala de plomo de goma, teiser o gas pimienta si cortan una calle. Va la de plomo a alguien que corte una calle, es lo que llamo. O sea, está incitando a la fuerza de seguridad a ejercer la violencia física sobre adversarios políticos y o a gente paraestatal que puede hacerlo. Y esto en un país donde vivimos el atentado fallido a la ex vicepresidenta, bueno, es particularmente grave. Por lo tanto, en mi caso, que soy miembro de la Comisión de Presupuestos, bueno, quería impugnar la propuesta de espera a la presidencia, y como esto seguramente iba a ser apoyado por otro diputado, hicieron una suerte de votación, porque no se contaron los votos, no hicieron el procedimiento habitual, y dijeron, bueno, espera la presidencia, y a partir de ahí negó la palabra cualquiera. Nadie pudo hablar. Bueno, esto es una barbaridad totalmente irregular, a ningún diputado o diputada se le puede negar la palabra en una comisión, sea o no miembro de ella. Y bueno, y vamos a cuestionar, obviamente, ese lugar de espera, más allá que ellos den por legítimo el trámite, ¿no? Creo que lo ponen a un gurca de la derecha en la Comisión de Presupuestos para tratar de limitar la intervención de quienes nos vamos a oponer a la ley ómnibus, que es uno de los capítulos de terror de esta obra que ha empezado hace 25 días, Javier Milei, en el gobierno, que tiene en la devaluación un primer acto, en el decreto de necesidad y urgencia un segundo, y ahora la ley ómnibus, que son todas medidas que tienen que ver con transferir ingresos de los trabajadores, los jubilados, la clase media, hacia el capital más concentrado, negocios para empresarios que lo patrocinan, hay artículos que parecen escritos directamente por esas empresas para ser favorecidas en determinados negocios, y también de saqueo de los bienes comunes naturales, ¿no? Porque verdaderamente no hay otra forma de catalogar lo que están pretendiendo hacer. Y obviamente de concentración del poder en el Ejecutivo, si se votase la ley ómnibus como quiere mi ley, y se aprobase el DNU, sería directamente el cierre del Congreso por las facultades delegadas que se le darían, y además de instalar un cuasi-estado de sitio con estas medidas donde dos o tres personas que quieran hacer una manifestación tienen que comunicarle al Ministerio de Seguridad y al Ministerio de Seguridad decir qué autoriza y qué no autoriza. Es decir, que si se le ocurre que todas las manifestaciones opositoras no se pueden realizar, olvídate, mientras que de los que opinan como él sí se pueden realizar, adelante. Entonces esto es una barbaridad, pero creo que cada vez más va creciendo la oposición en las calles a esta política, y bueno, y que el 24 de enero vamos a hacer muchísimo en la movilización y paro convocado por la CGT, la CTA y otras organizaciones, y ahí va a ser un punto de demostración muy importante del descontento. Cristian, ¿y cómo sigue esto? Porque ayer parecía un golpe de Estado en la Cámara de Diputados. ¿Y cómo sigue esta historia? Mirá, ayer fue una imposición, como te decía, muy irregular, con mucha gravedad, porque se negó la palabra y se negó el debate sobre quién tenía que presidir la comisión, que es algo elemental. Si ellos proponen a uno y otros estamos en contra, lo lógico es que se haga el debate, pero a algunos que estaban en el acuerdo con Sper les iba a costar mucho justificar por qué apoyaban a ese diputado. Y hay otro tema, que es que por la cantidad de temas que abarca, al menos debería ser enviada la ley ómnibus a 23 comisiones. Mínimo. Sin embargo, están pretendiendo tratarla solo en tres o cuatro. ¿Cómo van a hacer eso? Todavía no se sabe, porque nunca llamaron ni siquiera a una reunión del presidente de bloque para discutir cómo sería la mecánica y la lógica del tratamiento. Y no creo que vaya, que alguien vaya a levantar la mano para aprobar al libro cerrado, insisto, una ley que tiene más de 650 artículos, que son muchas leyes dentro de una, en realidad, que requieren discusión, y donde hay oposición a muchos núcleos centrales de esa ley, como te decía uno clave, en las facultades delegadas, ¿no? La eliminación de la ley de bosques y la ley de tierras, o el capítulo penal que establece un cuasi estado de sitio. Yo creo que vamos a hacer mucho lo que nos vamos a poner. Y además hay otro tema, que es cómo discutir el DNU. A partir del 23 de enero, los diputados podemos pedir una sesión especial, se reúna o no la comisión de DNU, para tratarlo, y en nuestro caso, impulsar el rechazo. Así que bueno, trabajaremos para lograr las 129 voluntades para que sea rechazado el DNU y no permitir, como vos decías, que se instaure una suerte de autocracia o monarquía en nuestro país. Cristian, te pregunto por último, ¿es cierto que en el capítulo penal elimina la obediencia debida? No, está la obediencia debida, pero eso ya figuraba como tipo penal. Entonces, ahí hubo una confusión sobre si eso significaba algo para los... Represores. ...los casos de juicio de lesa humanidad. No tiene una implicancia directa por lo que hemos estudiado en los juicios de lesa humanidad, ese aspecto de la redacción de las modificaciones del código penal. Lo más grave está en lo expresado en relación al derecho de reunión y manifestación y en el agravamiento de los tipos penales para cualquiera que participe en una marcha o en una protesta que pasan a ser de prisión efectiva y donde, aunque vos no participes en la manifestación, te pueden considerar organizador y condenar a cuatro años de cárcel, lo cual es insólito y los atributos que se le da a la policía para matar sin condena, ¿no? Se limita la posibilidad de los familiares de casos de atillo fácil de activar en contra de la fuerza de seguridad es una licencia para matar directamente lo que quieren hacer con los cambios en el código penal. ¿Es la teoría de Chocobar? Claro, lo de Chocobar agravado, te diría, en los cambios que quieren hacer. Bueno, Patricio Bullrich de hecho lo padrinó a Chocobar y lo llevó. Bueno, claro, Bullrich hizo eso, ¿no? Así es. Así que, bueno, yo creo que tenemos que tener conciencia de la gravedad que esto tiene, pero a la vez que tenemos la fuerza para torcer el rumbo y para que la corte falle en el sentido de la inconstitucionalidad de la ley o para que logremos las voluntades en la Cámara de Diputados la presencia en las calles insisto que es lo fundamental porque si no lo único que presiona es el poder económico y los grandes empresarios que se ven sí beneficiados por las medidas que ha tomado mi ley y las que quiere implementar. Te mando un abrazo, Cristian, muchísimas gracias. Un abrazo, Antonio. Gracias.